Buenas a todos, el Retornado Bien, vamos a conseguir oxígeno primero para... Es el oxígeno más cerdo, ¿no? Vamos a recargar el traje antes de que morir Voy a decir oxígeno recién... Oxígeno ya... Oxígeno ya... Creo que ahora, porque estoy en el tutorial, pero por lo que leí, supuestamente hay una cosa que se llama como los Sentinela o algo así Que deben spawnear por los planetas y deben andar buscando cosas Y depende de las decisiones que vos tomes, te buscan o no Tipo una policía, como una cosa así O sea, tipo GTA, una onda Una onda parecida Tecnología recargada Si, policía espacial Encima, policía del espacio me hace acordar a Futurama Ah, va Bien, bien, ¿qué tenía que hacer? Hace la refinería... Ahí está Ferrit Bueno, una onda esto me da... Me da dos cosas Ferritas y sodio Tecnología recargada Tecnología recargada Ese sí me va a atacar Ese sí me va a atacar Bien, entonces... Necesitamos hacer... Una placa de metal Recoger... Oxígeno Treinta oxígenos Tсп ils Tja ¡Tja! Voy a tener que ir escaneando distintas cosas a la que me ofrecen. A ese genera nitrógeno, no genera oxígeno. Los grandes generan oxígeno. Aquí la planta carnívora. Aquí la planta carnívora. Aquí la planta carnívora. A fósforo. Tecnología recargada. Aquí la planta carnívora. Aquí la planta carnívora. Ojalá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacer el menú de construcción con la set. No, no, es las notificaciones que me salen ahí, aunque esté en pantalla completa. No hay que creer esto. Tecnología recargada. Y... Polvo de ferrite. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bien, ahora puedo ya reparar entonces esto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo sistema tan operativo busca respuesta en la estrella. Pulsa adelante para despegar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. Prueba los sistemas de los naves de pueblo, los controles de vuelo y propulsores. Prueba los sistemas de los naves de pueblo. De la luz. Soy ch-ch. ¿Me identificamos? No estás ch-ch solo. Sigue el ch-ch. Bueno, vamos a introducir los datos a donde nos lleva. Bueno, vamos a ver qué pasa. Está buenísimo. Los gráficos son geniales hasta ahora, por lo menos. Y lo de la nave está buenísimo. No, no. Oh, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Entrando en las nuevas ferias Que bueno, hay que mantener una velocidad más o menos constante porque si no te hace moco con la atmósfera Advertencia en torno a temperatura externa 56 grados bajo cero, como el invierno de acá ¿Algo me atacó o me pareció? Me decía algo de las mejoras recién Voy a hacer Me encuentro al hijo error e error 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 ¡Suscríbete! Los sonidos están buenos también. ¡Suscríbete! 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 Flora peligroso. ¡Suscríbete! 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 ¡Escessivo! ¡Suscríbete! Está bueno porque tenés que escanear todo para saber bien qué es lo que contiene. Que tiene otros minerales y si no lo escanean no... No te da todos los recursos. lo que destruyas a ver que nos dio de nuevo y que es lo que necesitamos registro manipulador de terreno a a a a a a a Tengo que hacer los nanotubos ¿Cómo era que hicimos? Necesitamos la carbonita esa ¡Ah! Ahora sí. Ah, ya podemos hacer todo. Va todo con nanutubo esto. Eh, teníamos que hacer entonces ahora... Grasa. Grasa de hidrógeno. Necesitamos 40 de hidrógeno. Acabando con los recursos del planeta. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesitan más carbono. Así que... Para recargar nuestros combustibles... El láser este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La tecnología es recargada. TECNOLOGÍA RECARGADA Bien, entonces, nos quedaba hacer acá... Esto Voy a ponerle al manipulador de terreno Y voy a que tenemos que poner... Nanotubo Y metal cromático TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA